Bueno, en el siguiente video quería mostrarles, en base a la tetractis, que es parte de la sabiduría pitagórica. Como podemos ver ahí en la imagen, vemos la tetractis pitagórica, que está formada por 10 puntos. En realidad son 4 números que forman la tetractis. El 1, el 2, el 3 y el 4, como podemos ver ahí. Bueno, si superponemos una tetractis, una tetractis hacia arriba y una tetractis hacia abajo, si la superponemos, obtenemos la estrella David. Y a su vez tenemos 7 puntos en común, como los 7 principios herméticos, de los cuales voy a hablar en este video. Los 7 principios son considerados como los fundamentos de la filosofía hermética. Se enseñaron en los cursos de alquimia en la escuela de Paracelso, y siempre han tenido un significativo papel en el esoterismo occidental. Los comentaremos brevemente, tomando como base el Kivalión, ¿no? Bueno, el primer principio, el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, eso dice el Kivalión. El que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero del adepto. Ese es el primer principio. Aplicando el segundo principio, que es el principio de correspondencia, es que obtuvimos la estrella David mediante una tetractis. Que dice el principio de correspondencia. Como arriba, es abajo. Como abajo, es arriba. Hay que agregar que esa estrella David que vemos ahí, tiene también los 4 elementos. Un triángulo hacia arriba es el fuego. Un triángulo hacia arriba con una raya es el aire. Un triángulo hacia abajo es el agua. Y un triángulo hacia abajo con una raya es la tierra. O sea que tenemos entonces los 4 elementos. Bueno, el tercer principio, vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder. El cuarto principio, polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semi-verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Quinto principio. Principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Sexto principio. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Por último entonces quería hablar de una frase que también es del Kivalión sobre la transmutación mental. Dice lo siguiente. La mente, así como todos los metales y demás elementos, puede ser transmutados. De estado en estado. De grado en grado. De condición en condición. De polo a polo. De vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.